¡Meme! 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 ¡Ay, qué bebé! Nosotros no alcanzaron un quineo, pa. Yo voy a retar a Javi a ver quién peló más dinero la naranja y la vamos a comer. ¡Vaya! ¡Vamos a ver Javi! Como no había más quineo, pues la chica va a estar retando ahí a... ¡Vaya! ¡Nosotras vamos Melisa! ¡Vamos Melisa! ¡Nosotras vamos a echarle porras a la Melisa! ¡Y los hombres! ¡Ah, Xavi! ¡Vamos Xavi! ¡Tú puedes Xavi! ¡La de Xavi! ¡Eres hombre! ¡Pélate la naranja! ¡Y entonces dale! ¡Alcártela de un tapas o brinco! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale! ¡Vaya eso Melisa! ¡Vamos Melito! ¡Para que no les quede mucho camarón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque si no le va a... ¡Dale! 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 ¡Chavi! ¡Tú puedes! ¡Con cáscara si es posible! ¡Nene! ¡Dale! 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 ¡Vos comete la base! ¡Dale! ¡Fúrese Melisa! ¡Fúrese! ¡Fúrese! ¡Que nosotros vamos con ustedes! ¡Es que este Xavi va con todo! ¡Dale Renko! ¡Dale! ¡Qué renko! ¡Qué renko de don! ¡Nene! ¡Para todos le estaban diciendo el pobre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Che! ¡Esta no era en tuya! ¡No! ¡Melisa! ¡Eeeeh! ¡Qué tapazo! ¿Quién le hizo caso cuando usted dijo el tapazo? ¡Melisa! ¡Dale! ¡Awl! ¡Parece! ¡inentale! ¡Parece! 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 Metale más, metale más, metale más, metale más, dale Melisa, dale Melisa, dale Chavi, convértela toda Chavi, demuéstranos la rabia que llevas dentro, Melisa, dele, Melisa, dele, más, a ese Chavi, la tuvimos toda, y el bagazo hijo, es para el almuerzo, no Melisa, ¿Qué pasó? Está ácida, yo para la ácida no soy, vayan a traerle una libra de sal, porque con salita sí baja, creo que se le destemplaron todos los tupidos a Melisa, todas las suecas, sí, mira, mire Javi, usted, yo un solo, yo sentí que dos tapas le metieron, pero no ha tragado todavía, mire, mire, él tenía ganas de naranjo, no, pero es mentira, porque está dulce comparada a las que yo me como, mire, él no desaprovecha, mire, ah pues sí, hay que aprovechar hija, pura vitamina C yo pensé que a mí me quería probar no, 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 no no le dio la probadita a Javi no, no, yo ya se había comido una suficiente así de que así completamos el video de esta mañana gracias a todos los que van a ver este video esperando que les guste y los esperamos ahí en nuestra casita, no se les olvide siempre pasen a visitarnos y regálenos chocolate también en el próximo video nos seguimos viendo saludos saluditos ni la mitad se comió ¿qué haces eso? pelándosela bien es que mire, la falta de experiencia se nota ella no sabe pelar no la sabe pelar todavía pero con el tiempo va a ir aprendiendo demasiado se nota que una media pelada le dio yo cuando pelo naranja pero era en guinegito ¿qué edad tomaste? por eso le quito todo lo blanco ¿le quito todo lo qué? lo blanco ese pero en guinegito en guinegito no sabe es una naranja y no sabía que podía pelar en guinegito ya ves la niña tiene experiencias de otras y se nota ajá pelar en guinegito es pelar pelar en guinegito ajá en guinegito naranja que no puede la pelas a ver cómo no, yo la pelo normal ajá como cualquiera lo pudiera ajá como no pero ya no es culpa mía ya la naranja está así ajá como no así la dejo melita ajá toda mala yo no le dejo chiro el problema cuando hay inexperta la dejo toda césar hola hola un saludo para todos ustedes les saluda Mirna Zavala me encuentro acá donde niña Daisy de El Salvador unido nuevamente con ellos pues hace un año los estuve visitando y estoy nuevamente acá con ellos y pues ahí está niña Daisy y están todos sus integrantes y pues vamos a hacer entre niña Daisy y yo el youtuber usluteco vamos a hacer quién se come el guineo más primero así que vamos a ver quién se va a comer el guineo ahí están ahí está vamos a ver quién se come el guineo más primero vamos a vamos a participar primeramente niña Daisy de El Salvador unido con mi persona Mirna Zavala del youtuber usluteco porque así me es en el corazón y lo vamos a lo vamos a a comer pero sin meter mano verdad el que miren un guineo cada uno sin meter mano lo vamos a apelar como sabe pero que lo vamos a hacer pero que no lo vaya a caer sí y lo vamos a ver quién se lo come más primero me imagino pues yo ya me considero perdón yo también no no se den por vencidas antes de comenzar no se da uno por vencido tiene que uno decir sí puedo sí puedo aunque no pueda no soy ni buena por tragar bueno a ver vamos a ver 3 2 1 tiempo vamos así se hace vamos ni Amir ni Amir no tiene experiencia gran poder en Cristo Jesús mucha cuidado 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 vamos mía deisi pelelo más y vemos vemos a nuestra jefa vamos mía deisi eso di una mordida se lo acabó y dijo ya tiene experiencia y la cáscara también se la van a comer no la cáscara no qué mal entonces qué mal pero si ustedes quieren pudrien mía deisi métale mía deisi mía deisi mía deisi no mía deisi mía deisi ¿por qué? ya estuvo mía deisi es que mire la mía mi hermano ella lo peló bien cabal mire a mí no se me peló así se vio que no se le peló ella sí lo supo pelar bien ella es peló cuando lo estaba comiendo peló ella es el cáscarón es un pedazo de cáscara no ahí fue la parte así no es que yo le comencé arrancando primera activa para que se pelara todo eso y entonces miren como que duele ella tiene más experiencia así es de que ahorita van a participar otros ¿sabes qué? vamos a ver bueno habíamos dicho vendado verdad pero niña niña miirna bueno hoy va a continuar Carla y Susi ellas pues ellas son las de integrantes de El Salvador Unido pues vamos a ver quien de niña mirna otra competencia niña mirna solo anda sola niña mirna venga usted otra vez a participar con caliente y tanto guineo que le gustó estarme comiendo guineo ya va a aparecer desde el terciológico ahí como le voy a hacer no sé así es de que le contamos a ver tranquilo uno dos y tres vamos a ver pero ustedes no pongan las manos en la mesa atrás aquí somos los jueces y la Carla se lo come así no es lo mismo no es lo mismo verla y que comerla venir no que son muchos peligrosos como porque hay unos animalitos que comen maicilla vamos a ver quien es la más experta en esto la Susi la Susi juez oye si son tapazos atrás las manos Susi si pobre pero lo vemos por el espacio si vamos quien ganó quien ganó un tiempo creo que ha sido un tiempo ajá ella ganó esta mujer así son dragones ya que llueve ajá yo aún todavía me fui mascando el último estaba rico ¿para qué lo voy a negar? no para que lo voy a negar si estaba rico a mi caso no me gusta el guineo pero él sí me gustó ajá Carla pero usted por qué de vez en cuando por eso para que coma el guineo para que coma la Susi es una competencia ajá creo que como así como así de vez en cuando eso es lo que yo no me quedo por eso de vez en cuando compra guineo es que no compra seguido ajá por eso si no come guineo aquí va a ser mi quinta labio ajá bueno y vamos a continuar con otros dos participantes de verdad siempre de El Salvador unido pues mi persona porque solamente yo ando y pues no puede haber más participantes para empezar no me gusta el guineo y para terminar que apenas los pelos con la mano ahora con la voz César comiéndase el guineo y José vamos a ver cómo le hacen vamos tres dos uno tiempo le gusta el guineo ajá ¿está rico el guineo? no José dale José dale José dale ahí es José wow veanlo cómo quedó y el muchacho ya todavía se lo anda comiendo y no le gusta y no le gusta el guineo y vimos que es bien goloso nunca había descubierto esa parte y le gustó eso más o menos bueno como no hay serpilleta miren ya veis que bonito no hay serpilleta que la vengan manchar miren aún sigue mascando el hombre pues sí si todo lo metí a la boca y cómo no yo era acomodadito me quedó y acá y me ahogaba es que siguen solo igual a la cara veis que grande es la sucia es que lo que cuesta es pelarlo eso es lo que más puede en todas las partes es así como así hasta el plátano los plátanos cuesta pelarlo lo mejor es que sale entre unos blanditos y unos duros es de dejarlos casi pudriéndose porque están blanditos porque se van a salvar los otros porque ya no teníamos más guineo sino que también por ahí la competencia melissa comiendo guineo con javi o lo ponemos con alguien más con el camarógrafo con el camarógrafo yo lo voy a poner a comer otra cosa la manzana pero invita que bárbaro se comieron la manzana antes del tiempo y que pasa si se la comen antes del tiempo se van a engordar porque la manzana sopla sopla igual que el guineo y la sucia la sopla la sucia el guineo sopla la sucia le sopla la sucia le sopla el guineo que la sucia me sopla el guineo que la sucia que no entiendo que bruto